Nuevamente una instancia más de trabajo conjunto con la UTE. Sí, sí, de las cosas lindas y necesarias. En este caso se van a regularizar 150 familias de Barrio Unidos que no solamente van a tener una energía eléctrica de calidad, sino que también en un formato muy económico. Van a pagar entre el 10 y 20% de lo que es la tarifa de energía eléctrica y esta modalidad de regularizar evita accidentes, que es muy necesario. Acá podemos ver que hay muchos niños, muchos jóvenes, y que a su vez todo el tipo de las conexiones tienen un nivel de seguridad que también permite acceder en forma mucho más eficiente a la energía eléctrica. No solamente representa todo lo que decimos en materia de un alivio económico y de también recibir energía eléctrica de calidad, sino que también un concepto de inclusión, porque ya al recibir la factura también aporta una integración que entendemos que desde el punto de vista social es muy importante. Recién estábamos hablando con Emaldi de que son 146.100 hogares a nivel país, nada más ni nada menos, que están recibiendo bonificaciones de hasta un 90%. Es decir que este concepto de inclusión que busca hacer más accesible en la energía eléctrica, que busca hacer o dar mucho más seguridad en el acceso a energía eléctrica, se viene cumpliendo y por tanto es algo que siempre celebramos en este tipo de instancias, en donde renovamos también los esfuerzos, en donde compartimos con los hogares, con las familias, que en definitiva son destinatarios de estas políticas.